La Carta del Apóstol Santiago Capítulo 2, versículos del 1 al 9 Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, Tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre, Tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que oprimen a ustedes los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8. Versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que Elías. Y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió. Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Este pasaje nos muestra nuestra pobre naturaleza humana que no quiere sufrir bajo ninguna circunstancia. Pedro, que ama entrañablemente a Jesús, busca convencerlo para que no tome el camino de la cruz. Sin embargo, Jesús lo invita a seguirlo. Las palabras en griego, ipaje o piso, significan caminar detrás, más que obstaculizar, como ordinariamente se traduce, y a no ser de los que ponen obstáculos en el camino de la evangelización. Ciertamente, como la misma Escritura lo dice, nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nosotros juzgamos muchas veces bajo apariencias falsas. El Espíritu lo sabe todo y lo penetra todo. Si no queremos ser de los que obstaculizan el camino de la evangelización, debemos tener un contacto muy estrecho con el Espíritu Santo, a fin de juzgar con los criterios de Dios para no engañarnos con nuestros propios criterios. El camino de la resurrección y la gloria pasa inexorablemente por la cruz de Jesús. Nosotros no debemos ser de los que buscan el camino cómodo y debemos tomar el camino que tomó María, obedeciendo los planes y mandatos de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.